Así es por el caso de Jonathan Rocha, él se hallaba ayer en la visita con su familia y fue llevado al juzgado de ejecución, supuestamente para una entrevista con el juez. Finalmente, pasadas cinco horas de esa situación, le informan a la familia que Jonathan había sido trasladado a Córdoba, esto se le informa el servicio penitenciario. Cuando ella pregunta dónde era llevado, le dijeron que no le podían decir, que no sabían dónde iba, que no tenían conocimiento. Esto preocupó muchísimo a la familia, Jonathan no se comunicó durante el día de ayer ni durante el día de hoy. Esta mañana le llamaron a la esposa de Jonathan, informándole que se encontraba en el centro psicoasistencial en Córdoba, teniendo asistencia psicológica, psiquiátrica, mejor dicho, permanente. Ahora, esto nos deja algunos puntos grises, algunas dudas, fundamentalmente en la decisión arbitraria y unilateral del juez y poco humanitaria, porque al problema que ya veníamos planteando de que Jonathan se encuentra hace un mes haciendo huelga de hambre con la boca cocida y con un tornillo dentro de su organismo, le agregamos la distancia, el aislamiento, en lugar de buscar la contención, el aislamiento. Entonces creemos que es una medida que atenta claramente los derechos humanos y que muestra que la necesidad de un juez se impone por sobre el sentido común y por sobre la vigencia de los derechos humanos. Entonces vamos a hacer la presentación de dos habeas corpus en el día de hoy, uno en el mismo juzgado de ejecución y otro en el juzgado de control, para ver qué determina la justicia respecto de este caso. Ahora, nuevamente volvemos a hacer hincapié que responsabilizamos al señor juez de ejecución, el doctor Ezequiel Barrenechea, al director de la cárcel y también al gobernador José Manuel de la Sota, de la salud y de la integridad física de esta persona. Esta decisión hace recordar a lo que sucedía con nuestras familias durante la época de la dictadura, tratar de aislarlos lo más posible para que no reclamen, para que no pidan, para que no controlen la situación de detención. Este juez la verdad que hace recordar muchísimo al personal de la justicia que atendía a nuestras familias durante aquellos años de dictadura.